hola chicos muy buenas bienvenidos a un nuevo vídeo en el vídeo de hoy os traigo esta funda de la marca rinke más concretamente el modelo fusion vale para el iphone 6 y para el iphone 6s vamos a sacarlo de la bolsa para ver qué tal es bueno chicos pues aquí lo tenemos por aquí viene simplemente una especie como de pequeñas instrucciones de cómo colocar el protector de pantalla que viene incluido y por aquí bueno pues un poco de publicidad para que les compréis el protector de pantalla pero bueno como veis por aquí por aquí dentro viene este protector de pantalla vale y una cosa que me ha gustado bastante esta funda es que viene con esta especie como de patrón o de molde por así llamarlo para que vosotros podéis poner de fondo de carcasa vamos de fondo una foto un dibujo un recorte de lo que sea vale esto es como el patrón que tú debes dibujar la silueta en la foto en la imagen que tú quieres poner como parte trasera de la carcasa pero bueno haciendo esto a un lado aquí tenemos la funda viene con con este plástico vale para que sepas pues que es nueva vale entonces bueno lo que he mirado en la web de amazon que es a través de donde yo compro las fundas normalmente he visto que ellos anuncian que este cristal de aquí atrás no es como el de otras marcas que se raya sino que este supuestamente permanece sin rayas durante toda la vida de la carcasa vale no sé probaremos a ver si es verdad o no pero bueno vamos a ponerla en el iphone vale para que veáis cómo queda vale chicos pues ya está puesta la funda la verdad es que queda bastante bastante bien no da mucho bulto que digamos y bueno vamos a verla un poquito más de cerca para que podáis ver bien pues los cortes que tiene y las conexiones y demás como veis en la parte inferior viene una serie de tapitas para tapar la toma auriculares el conector del cargador y por último un hueco para los altavoces por este lateral vemos el botón vamos el hueco para el botón de de silencio del iphone y dos botones para los botones de volumen como veis por aquí hay un par de huecos para meter algún acuerde cita o algo así que queréis ponerle al iphone que sea pues ya ver o lo que sea por este lado de aquí únicamente se ve el logo de la marca y el botón de bloqueo y desbloqueo y por último esta es la trasera vale con un hueco bastante amplio para la cámara y el flash y dejando esta parte aquí totalmente transparente a no ser que queráis utilizar el patrón este que viene para poner una imagen vuestra y ahora chicos vamos con la sección de pros y contras la verdad es que esta funda está genial me gusta mucho no he encontrado ningún contra significativo la verdad es que está muy bien de peso de grosor de protección de resistencia me parece que está muy muy bien como veis por aquí el precio esta funda es de 10 euros con 99 pone que está rebajado así que si os ha gustado ya sabéis aquí abajo os dejo como siempre el link para que podéis ir a comprarlo y nada más chicos esto ha sido todo por hoy espero que os haya gustado si os ha gustado ya sabéis que me podéis dejar un like como digo siempre participad abajo en los comentarios y nos vemos en un próximo vídeo chao